El progreso de una nación como Italia, el norte de Italia, lo vemos también en las tumbas que homenajean a constructores, industriales, no sólo militares y próceres, sino también tenemos la presencia de los distintos oficios y emprendedores. Deportistas presentes también aquí en la Chartosa de Bologna. El comercio es también un orgullo en un país avanzado, no sólo, como decimos, militares y políticos. Fíjense, este agente de comercio, como tiene acá la alegoría de Mercurio, justamente en este bajo relieve. Presente también la agricultura. Acá Sergio Soño, perito agrario. Vitinho, médico. En las galerías vamos a encontrar también monumentos de pared y exentos, pero todos están iluminados por estas ventanas cenitales que dan una luz blanca, misteriosa y pareja. La tumba de un pintor de Calvio, pintor también pontificio. Fíjense, la alegoría neoclásica de las artes. La pintura mural estilo pompeyano no puede faltar. Acá tampoco en el claustro 3 de Bologna. Vamos a tener estilos muy variados, desde, como dijimos, arquitectónicos, estilos arquitectónicos, estilo pompeyano, a la pintura mural más ilusionista del barroco. Hay decenas de estos murales. Clodoveo Franchini, pionero de la electricidad. Una parte de restos removidos y que se vuelven a ofrecer a nuevos propietarios.